Aquí ya van cuatro vigilantes que van de baja, en el hospital de baja médica, por hacer su trabajo, por intervenciones ante pacientes agresivos y tal. Claro, cuando hay algún problema nos avisan a nosotros. Entonces, consideramos que sale muy barato pegar a un vigilante, sin darse cuenta de que nosotros lo único que hacemos es cumplir las órdenes que nos da el cliente. Pegar a un vigilante puede valer 30 euros, 20 euros, pegar a un vigilante, el juzgado. A lo mejor si fuéramos agentes de la autoridad, que es lo que reclamamos, ya es un atentado contra la gente de autoridad y tiene penas de cárcel. A lo mejor la sociedad se lo pensaría dos veces antes de levantar la mano. Solicitamos eso, una mayor protección legal, que no tenemos ahora mismo, y medios, y estudiar que los protocolos se tienen que actualizar. Porque a lo mejor donde antes con un vigilante una intervención hacía falta, a lo mejor ahora falta que vayan dos. Seguiremos denunciándolo hasta que consigamos que cambie algo, porque así no puede seguir. No tenemos que esperar a que haya una desgracia para entonces poner el remedio.